Una más Pero mira quien me manda, solo a este idiota le pasa Amarla tan solo a cambio de mentiras y dolor Como duele querer a morir y que no te quieran Yo mi amor se lo di a cambio de besos de tristeza Estoy herida Y la sangre de mis penas se me escurre por las penas Que dejó un mal de tu amor que no me quiso Estoy herida Y que no se culpe a nadie, solo yo soy el culpable Lo tengo bien merecido Estoy herida Y me quiebra ya no verla Lo malo es que aunque me duela Aún quisiera tenerla Óyeme corazón tonto De nada te sirvió amarla Vuelven a partirte el alma Disfrutas que te la apartan Estoy herida Y la sangre de mis penas se me escurre por las penas Que dejó un maldito amor que no me quiso Estoy herida Estoy herida Y que no se culpe a nadie Solo yo soy el culpable Lo tengo bien merecido Estoy herida Y me quiebra ya no verla Lo malo es que aunque me duela Aún quisiera tenerla Óyeme corazón tonto De nada te sirvió amarla Vuelven a partirte el alma Disfrutas que te la apartan Toda la puerta Conocí Seis herida Que te la apartan Que te la apartan Que te la unión Que te la apartan Conocí De nada Tu tienes que Que te la apartan Conocí Seis herida